Y bueno, siéntanos, bienvenidos a un capítulo más de Gulong Fallen Dynasty, específicamente el capítulo final. Por el momento, ya que recuerden, estaremos al pendiente de los DLCs. Así es, mis hermanos. Que tengan en cuenta eso, porque nos estaremos viendo ya hasta septiembre, en este caso, del efecto de algún tipo de Game of Life de Gulong Fallen Dynasty. Así que bueno. Así es, ese es el dragón. Sí, 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 lo que quieras. Vámonos ya. Véngase, Honjin. Vámonos. Usted y yo, para contra el mundo. Bien, lo primero que vamos a hacer, evidentemente, es enfrentar a todos los jefes disponibles de manera principal. Ya sea este, los que siguen. Y luego, como se nos van a ir desbloqueando misiones secundarias, pues evidentemente terminarlas todas. Así que, vamos a ver si ya. Muy buenas tardes, señor Yuji. Puta, 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 puta. Ah, claro, son seguidos. Yo pensé que era más general en un lugar. Eso no se hace. Vamos, ahí, puta. El señor Yuji, lo que tiene es que manejar, le sabe a todos, ¿sabes? Le sabe a de todas. Mi amigo el Yuji. Que no se diga que... Que lo viejo, que no sé qué. No, son productivos, ¿eh? Los viejos, mira. Le sabe, le sabe. Me va a curar. Y bueno. Acáate, Honjin. Que, Honjin, siempre que dices las palabras, se me sale una lágrima. Es decir, no es... Como que no te acabas de encariñar con ningún personaje, la verdad. Porque como que la historia, pues es lamentablemente eso lo que hace. Está tan extrañamente contada siempre en ese estilo de juegos. Que no te acabas de encariñar con nadie. O que directamente no le tomas mucha importancia a los sucesos, ¿sabes? Venga, que te los esquivo todas. Venga, puto. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Un rotillo, ¿eh? Un artista. Bueno. Encarnación del ki demoníaco. Aquí lo tenemos, brothers. Hemos llegado a esto. No se preocupen, ¿eh? No es tan complicado como quiera aparentar, mi amigo. De hecho, ven, me hace 9 o 5 de daño, una cosa así. Joder. Eso sí, como es súper grande, muchas de las animaciones se salen de la pantalla o no sabes muy bien a qué mirar. Mira, aquí, por ejemplo, no sé ni qué está pasando. Está dando vueltas alrededor de mí. Va a ser un ataque rojo. Y no lo vi. Al último instante, ¿verdad? Me mareé más. De la cuencha de la cara. Pero bueno. Como siempre. Esperar ataques rojos. Atacar, obviamente, cuando se queda quieto. El bloqueo o la guardia siempre activa, ¿eh? Siempre activa. Eso es lo que nos va a ayudar siempre en ese combate. Aquí cuando levantamos eso, mira, increíble, maravilloso. Lo que quieras. Ahí le puedes hacer. De hecho, por aquí abajo también, ¿eh? Hay mucho daño debajo de su barbilla, si lo queremos ver así. Esperamos a que haga su movimiento. Aquí, recuerden, ataque rojo cuando termina de marearnos. Vamos. ¿Viste? Hijo de puta. Ven. Eso. Vamos. Un poquito. ¡Bum! ¡No! Mueve pico. Mueve picaldo. Mueve picaldo. Le rompemos un poquito. ¿Podemos meter un poco de daño? Bueno, probablemente sí, probablemente sí. ¿Para qué rojo? ¡Oh! Es que sí. Más tarde, aunque te da la mano. Cuidado ahí, ¿eh? Creo que es rayos, sí. ¡Pam! 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 ¿En qué favorito? Pues si se lo preguntan. Bueno, haciendo más o menos esto. Mi jefe favorito es el Otaquemaru, ¿eh? El del Neo 2. Es... ¡Wow! Ese para mí es el mejor jefe que ha hecho Koei Tecmo. ¡Pam! ¿Entramos? ¿O no entramos? Entramos. Sí, muy bueno el Otaquemaru, ¿eh? Lo extraño, la verdad. Es que les digo, pues lamentablemente... O sea, este jefe es más arte que Koei Tecmo. Pero bueno. Ahora sí, hay que esperar simplemente los ataques rojos. Otra vez va a ser a gasumia rada de rayos. Como que te encierra y luego vienen otros. Joder, ¿y otros? Ataque rojo de ala. ¡Ah, no! ¡Qué raro ese ataque, eh! Nunca lo he visto. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Súper lento! Estaba viendo al ala y vi que no se encendía. Y dije, ¿qué pedo que va a ser? ¡Papapapapá! Te vendiste, compañera. ¡Nos estaremos viendo! ¡Hasta la próxima, brother! Ok, ya estamos otra vez en la aldea remota de la montaña. Y bueno, esta misión es importante relativamente. O sea, es la continuación directa de la otra anterior. Pero aquí vamos a tener hasta cinco tomos. Se puede decir que los últimos cinco tomos. Uno, dos. Nos faltarían tres, evidentemente. Y bueno, pues ya está. En esta parte no hay enemigos, eh. Simplemente hay que buscar los tomos. Para no dejarnos. Esto es que extraño. Ah, en un árbol. Eso no lo recuerdo que estaba ahí. Recuerdo estas cajas, pero no ese árbol. Y ya está, mis hermanos. ¿Qué les ha parecido su primer viaje? Segundo, tercer. No sé cuántos sean los que lleven ya, mis hermanos, en Gulong. En la tan queridísima, y a veces odiada, ¿por qué no? China. Porque, no sé ustedes. He de decirles que el juego me parece bastante bueno. Muy sólido. Aunque he de decirles que, evidentemente, hay algunas mecánicas. Algunos conceptos que me gustaría que cambiaran. Claro, que hay muchas cosas que han cambiado ya. Con actualizaciones. Que han, obviamente, mejorado muchos rendimientos. Muchas cosas mínimas. Que, obviamente, eran necesarias. Y ya pueden hacer el juego, pues, mucho más disfrutable. Una cosa que no me gusta es que, por ejemplo, en el apartado gráfico de este juego. La verdad es que incluso hasta el Nioh 2 se me hace muchísimo mejor. Se me hace superior. Aquí tenemos la tercera. Entonces, yo creo que, pues, ya. O sea, yo creo que ya es momento de cambiar un poco de motor. Y otra cosa es que, bueno, este juego, evidentemente, mis hermanos, es lo que es. Es un juego pensado para atraer masas. Es por eso que salió en casi donde quiera que iba a salir. Game Pass, Playstation 4, Playstation 3, incluso, Xbox 360, Windows 95, Calculador Acasio, modelo 31514. O sea, salió donde iba a salir. Porque es un juego pensado para atraer gente. Y la verdad es que lo hizo muy bien. Lo está haciendo muy bien, relativamente. ¿Por qué? Porque el plato fuerte va a ser el Rise of the Running. Un juego que tendríamos el siguiente año. Y que lleva siete años de desarrollo. Un juego que les recomiendo ver los trailers, ver algunas cosas. Porque ese juego va a ser, obviamente, el siguiente juego que vamos a traer. El canal de Coitecmo. Si no es que me pica un poco la espinita y decido traer Wild Hearts. Pero, no lo sé. Ya veremos, mis hermanos. Pero, bueno. Esta sería la quinta. Nota del bandido. Turbante amarillo. Parte 2. Listo. Bien. Pues, simplemente vamos a descansar. Voy a gastarme estos puntitos. Y... Tenemos cosas, eh. Ya nos están diciendo. Tenemos cosas. Y vamos a... Ahora sí que podría decir ese jefe final. Finaloso. Vamos a ver qué quieren. Hola, señor muchacho. Señor muchacho. Es básicamente... El mismo combate que tenemos con el viejo. Pero... Algunos ataques relativamente nuevos. Es que, como ven, tiene esa aura rojiza. Lo que hace esa aura es... Como que no importa qué ataque le hagas, nunca lo vas a stuniar. O sea, es lo que he notado. Coño, coño, coño. Me la comí los tres. Uy, uy, uy. Me mató Fuegardo. Me mató Fuegardo. Me mató Fuegardo. Me mató Kiko D sterio. Me mató Fuegardo. Me mató Fuegardo. Vamos Fuegardo. ¿COM ASESO? Joder Esos ataquesillos Ok Entra en directo Tardado el muchacho este A ver si el hielo le hace algo What a matter Le hace algo el hielo Se me acabó antes de que le metiera todo Tardado Este es el verdadero jefe final Este también Mierda Este es yo creo el jefe El que más ataques rojos Tiene diferentes Tiene este Este otro Ese Ese del agarre De los bobores Unos Dos Tres Me abujo Oye este cabrón Si 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 Lo que quieras Este ataque me caga eh Vamos Solo nos quedan como Veinte ataques De esos Críticos Se acaba de buffar Veneno O Bueno metal Vamos Vamos Pero a mi no me voy a hacer Agarrar de los huevos Me quedré Y me buffo Vamos 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 Ese ataque es el más mierda de todo. Pues que las espadas son lo que más me duelen porque de que me va a dar, me va a dar. ¡Joder! En fin, mis hermanos, con eso concluye lo que sería, evidentemente, ya nuestra historia principal. Aunque nos quedan cositas, ¿eh? Por hacer, evidentemente. Así que no se preocupen todavía. Todavía no hemos terminado, vaya. Bien, vamos a subir un poquito de nivel porque no vaya siendo, ¿verdad? Que se me tope aquí un enemigo de nivel 103. Bueno, vamos a entregar todo este pedo. Porque tenemos cosas, ¿eh? Todavía no hemos terminado, todavía no hemos terminado. Primero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hablar con esta tipa de aquí, al fin. Bien, ahora, hasta este momento, como les digo, no ha saltado el trofeo ni cosas así. ¿Por qué? Porque nos falta, obviamente, una tabla. No se preocupen, pero primero era darle todo eso a esa tipa. Lo segundo que tenemos que entregar son nuestras cigarras. Vamos a venir por acá. Vamos a venir por acá. De hecho, con este tipo tampoco hemos hablado. Así que va a ser una cosa bastante nueva para nosotros. Vamos a ver qué tal le va. La verdad es que son misiones un poquito menos interesantes. Porque el secreto lo muerto con todo lo demás. Sí, sí, sí. Está coleccionando cigarras. Bien. ¿Has encontrado algo? Bien, aquí podemos seleccionar... Bueno, no sé si 100, ¿verdad? Pero bueno, podemos seleccionar 21. Son 20 las que tenemos que entregarle. Hay 21 porque en la parte de abajo, justo aquí en la aldea, en esta parte donde estamos nosotros arriba, abajo estaba otra. Esa era como la adicional. Así que ya las tenemos todas. Yo les recomiendo que primero le den, por ejemplo, no sé, 19. Denle 19. Y ya así con eso nos va a dar parte de lo que tenemos. Ahora que no se va a dar. Miren, un espetón de hierro. Y ahora lo que debemos de hacer es volver a cargar la aldea. En 19, que no les den todas. Porque a veces puede pasar de que el tipo como que no cargue bien la misión. Mira, por ejemplo, ahorita ya está todo loquísimo. Loquísimo, loquísimo. Pero bueno, vamos a darle las que nos quedan, que son obviamente las dos últimas. Y ya está. Ahí se termina la misión. El amigo ya se vuelve loquísimo y lo que sea. Nosotros lo que tenemos que hacer es volver a reiniciar la misión. Ay, Dios mío, pensé que me iba a caer otra vez. Bueno, ya el tipo, pues ya no está. O sea, no sé a dónde mierda se fue. Pero, así es. Él tenía la última. La última de estas que vamos a requerir. Además nos da algo muy interesante. Elixir interior peculiar. Vean esto nada más. Absorción de puntos de salud por daño de hechizo. Un rango A. Rotísimo esto. Este es un amuleto. ¿Cómo se le llama esto? Accesorio. Es un accesorio ultra raro. Y si lo tienen, ahora van a empezar a dropeárselo muchos enemigos. Así que, está interesante. Está muy interesante porque es único en esta, digamos, única forma que vamos a poder encontrarla. Así que no hay, pues digamos, dificultad. Solamente hay que encontrar todas las cigarras y dárselas. Y bueno, el último manuscrito también es el que nos da este amigo. Así que, por eso es importante hacer la misión de las cigarras. Como les digo, pues como una cosa entrelaza con la otra. Si no haces una, no haces la otra. Así que, si ya le dieron todas las cigarras, luego vienen a buscar esta cosa y ya está. Les da todo el logro, ¿sale? Ya por último solamente se lo va a dar a esta tipa. Porque es básicamente lo último. Sí, 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 te caen, yo te lo digo. Y clásicos de guerra. Y ya está, ¿eh? Ya no le podemos dar más cosas. Ya no le podemos dar más cosas. Pero bueno, esas serán las dos misiones así más largas de todo el juego en esta situación. Porque esta tipa incluso ya abrimos a sus cajas. Aunque claro, nos queda la misión de la tipa, la señora, que está buscando a su esposo. Así que también vamos a hacerla, pero no se preocupen. Eso ya lo haremos más adelantito, ¿sale? Ok. Aquí estamos con... Ah, con Chao, Chao. Mira nomás, nada menos que nuestro amiguísimo. Bueno, en esta misión, mis hermanos, tenemos un osito. Que es lo más importante que vamos a tomar. Así que perfectamente podemos, si ustedes desean, también en ese caso... Ay, yo creo que... Salir bastante corriendo, pero pues vamos a intentar hacer esto lo más rápido, ¿sale? Mira, por ejemplo aquí. Tenemos este. Y aquí, mira, salió nuestro amigo. Como una mariposa. Subir por aquí. Maguito, míralo. Están viendo al señor Porcinaco. Ahí en realidad es donde está lo más importante. Lo que no se nos pase. Nuestra única bandera, ¿eh? Ojito. Única bandera. Y aquí, si se dan cuenta, tenemos nuestra segunda. Y se ven, ahí está nuestro señor Gordosio. Vamos a poner esta, ¿por qué no? ¿Por qué no? Segunda, ¿eh? Nos falta una tercera, evidentemente. Pero esta la conseguiremos cuando salgamos de aquí. Ajá. Una especie de atajo. Una especie de atajo para llegar rápido hacia este otro lado, pero en realidad es más de lo mismo. Esencia Vena de Dragonicus. We use it. And... Nos falta una. El señor Porcinaco va a estar resguardando. Nuestro peridísimo osito. Así que... Vamos a intentar adentrarnos a la pelea, ¿eh? Sin miedo. Por el osito, señores. Vamos. Me salgo de la pantalla y le caigo encima. Perfecto. ¿Y me va a dar algo? No, porque no le sale de los cojones. Muy bien. Vamos a hablar con este señor. Que le voy a dar nada más y nada menos que unas pulseras de bruja. Fíjense nomás. Y de rango 1, ¿eh? A ver qué es lo que nos va a dar. Espero algo mínimo de rareza 5, ¿eh? Mínimo. A ver. Bueno, rareza 3, está bien. Vámonos de aquí, mis hermanos. Antes acabo de onda. Pero bueno, eso es lo más importante de esta misión, ¿eh? En realidad. De la esencia, el osito y poca cosa. Igual podemos subir de nivel de una vez. Vamos a ver. Subimos un poquito. Bueno, para dejarlo en 50. ¿Qué les parece? 50 y luego ya vamos viendo cómo distribuimos, ¿eh? El cao-cao, ¿sabes? O sea, ya se sube aquí. Qué desgraciado. ¿Cómo no se muere? Venga ahí, joder. Vamos. Ya le metimos fuego. Pega hielo. El cargo es que ese ataque no lo veo venir. No lo mido todavía muy bien. Se fue el fuego, pero no me importa. Esto era el último. Joder, pinche cao-cao. Ok. Ahora, nos queda el filo sin temor. Hemos hecho la misión 80. Vamos a hacer ahora la misión 83. Hagamos brillar nuestras armaduras. Misión nivel 83. Bien, aquí estamos. La misión. Hagamos brillar nuestras armaduras. Y para rareza de todos, no vamos acompañados, ¿eh? Cuidado. Eso puede ser extraño. Bien, aquí también tenemos un osito, que es lo más importante. Así que vamos a avanzar lo más rápido, brothers. Caer por este puente. Y vamos a rodear desde aquí, brothers. En esa parte, quiero recordar que no hay mucho camino hacia adentro. O sea que perfectamente podemos aquí venir a por estos señores, limpiar esta zona antes de hacer otra cosa. Porque no... No, vamos a perder mucho en realidad. Talúao. No me da nada. Perfecto. Le meto a este señor. y por aquí ya no debería haber mucho más en realidad aquí ya bueno el cobrecito elixir quiere caerle ese señor desde arriba le voy a caer desde arriba porque no me quiero dejar a nadie vivo ahí lo tenemos bien masita eso es una flecha de mierda este señor mira es que ni siquiera me voy a inmutar así te lo digo ese puto ataque de la alabarda como me recaga que bueno que se lo pude parrear avancemos bien está viendo que esto está cortado no vamos a poder ir ni siquiera hay botes así que ya tenemos eso en vista de que no por allí ya no acá tenemos eh estoy bien buah tigre funesto muy buena arma eh rareza 4 ahora aquí ayer va hola y ese no me da nada perfecto ya o a por allá ok lo entiendo no se preocupen vamos a ir ahora mismo estás esperando verdad me quedé 3d hasta luego copa de cordialidad eh por 2 eh cuidado sables forjados 100 veces muy buenos sables eh por si alguien me lo preguntaba bien aquí tenemos al señorito y una banderita porque no vamos a descender bueno vamos a ir por acá que carajo si ya veníamos por acá vamos por acá por aquí no se puede conectar de ninguna forma pero que tal por abajo de este lado por aquí podemos ir para acá y para acá pero me gusta más este camino cuidado cuidado es que te caes vamos a tomar esto polvo de 5 minerales por allá no hay nada y vamos a subir por esta parte porque como vi que hay enemigos aquí tochitos les quiero llegar o por la espalda o por arriba mira mira no más que riquísimo este señor también eh que pasó ahí que pasó ahí me lo robaron señor ahí segunda bandera perfectísimo todo podemos ir por abajo lo intentamos que les parece o vamos primero por arriba vamos a ver que hay que arriba ¿sale? mira aquí hay otra bandera bandera número 3 cuidado eh con las esquinas perfecto ahora si yo creo que lo suyo sería dejarnos caer sobre este señor sin importar nada más que la sangre cristal de aquí cuchillo arrojadizo por aquí ya no hay nada más envoldante por aquí adentro puede haber cosa eh prestemos atención pueden haber este sirenas siempre casi siempre suelen haber sirenas eh abrimos ok esta escalera esta escalera me llevó a una zona que estaba entre comillas secreta pero no sé si está abierta o no mira se acaba de caer mi amigo ah si pues si que estaba secreta abrimos esto loto sagrado y flauta dice mi pregunta es ¿va a subir? yo creo que no ¿verdad? bien aquí ya todos conocemos este camino así que podemos avanzar por acá puedo caer por aquí en realidad me lo estoy preguntando muy fuertemente ojo ay bien aparentemente no aparentemente no podemos caer por allá pero podemos avanzar por aquí ya están viendo la tremenda calidad que hay aquí y es que le digo el problema más grande es que exactamente en esta zona suelen haber por poder o tierra pero joder me caga bastante que haga algunos ataques muy únicos de él la verdad de dios en fin ya estamos del otro lado si dan cuenta no hay nada que comentar más por aquí más que tomar está riquísimo punto de control no vamos a gastarnos no vámonos de aquí vamos a subir un poquito por acá y ojito por aquí hay que abrir muy bien los oídos porque por aquí vamos a estar escuchando ya a nuestro queridísimo sasno así que abrimos abrimos bien los oídos buenas tardes este señor tiene tiene vida este señor tiene vida va quería patear esto pero esto no me va a servir de nada en realidad porque está tapado ese cruce ese no me sirve de nada brother gracias gracias por la inutilidad bien por aquí no había nada verdad perfecto cofre una grulla y vamos a ver que hay que adentro hay algo importante ojo como hay de estos enemigos de verdad cuartita tomamos esto y podemos subir si claro por las escaleras perfecto acá arriba no hay nada a veces suele haber cosas en esta parte no pero en esta ocasión no hay nada muy bien este señor bajará no creo verdad perfecto vamos a pelear venga joder joder dale oh hijo de perra si me tranquiliza es míralo muy bueno a todos que le damos es que en realidad ya no se que darle le voy a dar una horquilla me ha estado soltando últimamente puras puros artefactos de estos de los que no nos interesan a ver si no esté bugeado esto y que me dé puros de estos mira me da otra horquilla joder que eso está bugeadísimo en teoría debería de darte cualquier cosa que hay en el juego en teoría pero me ha dado más horquillas que que otra cosa oh no venga cholísimo cholísimo ballestita bueno por acá se continuaría pero pero brother quiero bajar por aquí porque hay algo que me está llamando mírala que dediqué muy buena tarde señorita que chingado se está haciendo aquí está buscando todavía a su marido no chingue ya compre ese otro mírala vamos a dar monedas para que se compre otro bien ok ya se va se va la señora no sé ni cuántas monedas les da pero es interesante que se las den es muy reencompensante vamos a decirlo así bien todavía no voy a ir por allá o si claro no bueno nos peleamos ¿no? uy venga para acá ok 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 sí era bastante bueno ahí está ahí está la muy sangana esta maldita eh esta de verdad no 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 tengo ganas de pelearme es más mira esta tampoco joder se volteó al último segundo ya la tenía eh pero bueno última vamos ahí listo eh estamos listos estamos ready caigo desde encima y esto también y míralo míralo el señorito míralo míralo al que no hace nada ahora hay algo más no creo ¿verdad? que este señor le podemos llegar por las espaldas perfectamente eh mira facilísimo quemadito le voy a meter agua o lo tiro a la chingada ¿cómo no? ¿cómo chingados no? y ya está vámonos de aquí sáquenme bueno ahora toca mis hermanos sello y reliquia del reino nivel 88 y luego la de nivel 90 así que bueno vamos a seguir ok ahora estamos con Sun Quan el hijo del tigre este si recuerdan de ahora se ha comentado que esta misión la habíamos hecho eh anteriormente con su papá del tigre la diferencia es que el tigre que apareció al final de esa misión de la reliquia esa no era no era de su papá era un señor maligno así que bueno ese es el contexto ese es el contexto bien vamos a subir de nivel porque tenemos porque tenemos nada más y nada menos vamos a subir fuego porque quiero seguir haciendo más daño de espíritu o obtener más espíritu bien aquí tenemos mucha cosa lo importante de esta misión es el queridísimo osito buscar por estas partes de aquí uff 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 error contra uff lo lógico es que mi amigo son cuan me ayude con uno pero ustedes creen capaz de que este niño bonito va a ayudarnos lo creen así capaz uy fin furuchan ha sido vengado furuchan tomo la bandera y porque no este cofre riquísimo y más baloncísimo y nos vamos de aquí como no bueno espérate bueno ahora si vámonos un cuan el señor es un cuan el más legendario de los legendarios bueno en realidad el último de su clan que para los que no quieran saber un poquito de la historia ahí les va porque los próximos DLCs van a tener que ver con este señor y una etapa muy importante en china así que amárrense muy bien porque va a estar interesante los DLCs la verdad es que son más de historia que de otra cosa hola señor oso pero van a estar interesantes déjenme decírselos de una vez maes de toy está malvado se las come completitas por favor me encanta como tú te mueves y te va persiguiendo la mirada así de ya suéltame algo mira sello oficial yo te puedo decir has hecho tu misión vámonos de aquí ahora si cruzamos por donde está este bote luego espérate vamos a tener mucho cuidado en realidad aquí ya no hay mucha importancia pero seguimos con lo de las banderitas así que hay que buscarlas mira aquí hay otra bien quien me ha aventado esa bola de caca eso es un Juan eso vengame simpeame como nadie me ha simpeado nunca perfecto ok aquí arriba como ven está todo tapado menos este paso de aquí así que ahorita vamos a venir por aquí a ver que hay creo que creo que el camino termina muy adelante más adelante de lo normal de la misión así que lo suyo sería tomar esto mira otra vez estamos aquí en los botes por eso les digo que termina como muy adelante así que vamos a dar una vuelta bueno acá está cerrado bien me gusta cuidado aquí eso no bueno es que no sé si se pueda hacer algo así como que tú digas un asco bueno estaba resguardando una panterita así que es importante este lado bien pues nosotros todavía no vamos a venir por acá de este lado lo que vamos a hacer nosotros es regresar un poquitito a esta zona de conflicto que estaba aquí porque vamos a subir y vamos a entrar por aquí ya que esto nos va a permitir pongamos mucha atención hermano mío llegar a esta parte donde tenemos a un tipo de que está bufando a más cabrones en esta zona así que con este tenemos uno hay que buscar al segundo bueno y también espérate cuarta banderita baby vamos a buscar al segundo que debe de estar más o menos más o menos aquí más o menos donde si ustedes fueran un mago ponzoñoso que estaría bufando a la gente donde se pondrían escondido detrás de esa casa aquí mira hijo de puta he leído la mente ahí está y con eso pues perfectamente podemos ya adentrarnos a romperle la madre a este señor no por eso es que sea ya más fácil sino que ahora tenemos la seguridad de que no va a estar tocamos bandera por esta parte se puede subir si efectivamente podemos subir por aquí si es que queremos hacerlo en realidad es que digo ya no tenemos mucho que hacer todas las zonas ya las hemos limpiado así que bueno por qué no vamos a subir bueno subimos por esta parte por acá es donde tenemos que ir en realidad mira aquí estábamos aquí está el cuerpo spin donde nos regresamos por aquí hay algo que me quiera tocar el culo no verdad bien vamos por acá allá normalmente si suele haber algo no no le recomiendo caer verdad de dios que no le recomiendo caer aquí hay un tesoro es en serio que hay un tesoro aquí pero como bueno es que no le recomiendo pero no sé yo si va a llegar es que no creo que llegue este salto está hecho para que no llegues creo que la cagué es más ni salte con eso lo digo todo bien ahora el dilema es aquí sello imperial esto es lo que queríamos cuál es el dilema que no tomé la última bandera voy a tener que tomar hacer todo esta es la puta última bandera que nos falta se ha quedado el sello reliquia del reino misión que hay que tener cuidado porque si saltas por donde no puedes tener que volver a hacer la misión pero bueno ahora vamos a elegirnos el filo sin temor es una misión que me parece es de combate así que no tenemos nada más que hacer aquí ok mi amigo esta pelea va a ser épica vamos bien no sé si ya lo saben pero esta pelea es la que más me encanta siempre que haces esa pose siento que va a ser algo súper rotísimo por eso me abrí bastante el botón uy dios me alcanzo a frenar con un puto rayo uuuh 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 sangleado como te amo eh cabrón que buen combate señor ok ok al fin podemos dirigirnos a la petición de la diosa luo una misión de nivel 90 así que vamos de una vez ok esta misión es relativamente larga lo interesante es que no tenemos no tenemos nada de que preocuparnos en cuanto a banderas o coleccionables así que vamos a intentar ir rápido creo que son hordas si son hordas me nengo me nengo me nengo uuuh vamos por donde por aquí tomas esto muy importante o sea no están tan perdibles como las otras banderas pero igual hay que tomarlas porque igual es parte de un coleccionable so no hay que dejarlas eso bien aquí arriba no puede llegar el este segunda y el último va a ser en la zona de donde nos peleamos con la vaca ¿verdad? bueno esto estuvo relativamente bien madre mía el cerdo más fácil nunca antes visto elixir a la barda bueno bien con eso hemos terminado todas las misiones de la parte 6 que ojito porque en la parte 7 casi todas son misiones secundarias pero igual no se preocupen muchas de ellas no son tan largas así que bueno vamos a empezar con las más pequeñas que en este caso va a ser la de nivel 97 las dos paredes se mantienen erguidas una misión de combate así que vamos de una vez así es un dos contra uno aquí la verdad les mentiría si les digo que uno es más fácil que el otro creo que esto lo he repetido muchas veces la mayoría de combates 2 a 1 o muchos enemigos contra ti están un poquito mal pensados no porque no sean posibles sino porque el modo de combate no es no está pensado para que pelees contra masas de enemigos es para que te empujes en un solo combate y ya está pero bueno ya veremos que es lo que hace con el DLC bien lo bueno de esta mision es que aquí vamos a tener muchas muchas misiones de combate pero ahora lo importante es que tenemos esta misión hagamos brillar nuestras alabardas vamos a ir a ella porque es la última misión en la que vamos a tener cosas interesantes y después de esta vamos a ir a la aldea así que vamos a por esta ok bien última misión de paseo riguroso que decirles esta misión es importante porque vamos a tener a lo que sería nuestro último oso así que bueno se nos está acabando la búsqueda de los osos de los cariñositos mis hermanos aunque también vamos a tener parte de una quest que estábamos dejando muy olvidada porque suele pasar bastante desapercibida que es la quest de la tipa que está buscando a su esposo a la cual estuvimos dando dinero ellos saben así que vamos a terminarla en esta ocasión ya también tigre también como me caga que tengas que caerles desde muy cerca especialmente a los tigres todos los demás así te llegas desde 5 kilómetros bien entró el fuego de putazo adiós le dio un dolor de panza vámonos primera bandera frasco curativo bandidos aquí un mago saltarín cuidado ahí segunda bandera digo en esta zona ya no hay mucho que contar lo único que hace esta zona es alargar un poquito más estas misiones pero bueno es lo que tiene es lo que tiene haber dejado las misiones secundarias para para el final brothers pues no se preocupen eh vi la bandera eh no se preocupen vi el punto de control que está por allá pero mira esta muy importante a mi me da nostalgia la verdad siempre que un videojuego te hace volver a pasar por la zona del inicio o sea de tus primeros pasos a mi me da mucha nostalgia parece tonto pero es que si o sea que tienen la opción de salir de la misión es muy bueno vamos a matar antes de que vámonos cuarta por aquí debería de estar nuestro osito de hecho va a estar hasta el fondo me parece mira lo mira lo está siendo agobiado ojos de puta uy me lo dejan en paz compañeros quinta bandera y nuestro último osito mis hermanos que le damos bueno por la cimetara que coño cométela cométela brother cométela bien 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 así se come sello del imperio celeste una tristeza la verdad una tristeza pero de las grandes última bandera y bueno este señor tigre está resguardando algo bien que es bueno ni tan mal mira ahora si vamos a ir allá por la última parte ya saben que les dije que aquí tenemos dos cosas interesantes una era el osito y la otra era una misión así que vamos es que tengo miedo de matar este señor en realidad ahora puedo cruzar solo voy a hacerle la trama porque me caen mal estos cuerpos caen muy mal porque mataron a iron vamos a vengarlo y bueno ojito la misión termina si se dejan caer aquí así que no lo hagan primero vamos por esto vemos que por aquí arriba nada bien y ojito porque aquí tenemos a esta señora entonces vamos a hablar con ella aquí tampoco ha habido suerte ¿dónde puedo encontrarlo? ya te digo me ha vuelto a quedar sin fondos si vamos a darle monedas ¿cuántas les damos? no sé 50 mil pero no se preocupen es hora de que me rinda pero culero entonces regresame mi dinero pero bueno ya está hemos terminado vamos a quedarnos aquí y tomamos esto a cero y ya está bien ahora lo último que tenemos que hacer con esa quest es volver a esta parte ya les había dicho que aquí pues bueno tenemos que hacer una para hacer la otra y se ha llegado el momento todo esto ya está abierto y podemos hablar ahora sí con este maldito viejo que no sé qué está esperando la verdad pero bueno muy bien eso es hora de volver a casa ¿sabes? sí con eso y sí ahí está ya nuestra amiga que ahora nos va a dar una grata recompensa apareció en una casa de la nada ¿no? su puto marido vago devolver lo que me han prestado boom ¿qué son? ¿dos millones? o doscientos mil doscientos mil doscientos mil de dinero ya puede perderse más veces el viejo para que nos den más dinero una de las cosas que nos dejamos pasar mis hermanos espero que no lo van a hacer estamos en la misión oscuridad sobre el río Hanshu es de nivel 49 así que rushé toda esta parte hasta aquí si se dan cuenta y vienen corriendo van a observar este cofre de aquí nos faltó abrir este cofre de una manera muy importante porque aquí vamos a tener la última esencia que nos faltaba mis hermanos así que no se preocupen es muy fácil si pueden correr ya rapidísimamente no hay ningún tipo de problema bien últimas dos misiones mis hermanos el orgullo del clan Yuan vamos a ver qué trata todo el daño que hace ese puto ataque me caga que este boss lo que me caga especialmente de él es que el cabrón se arrincona bien perro es mío sí muy buena la armadura y la última misión la prueba del dragón agazapado esta misión es muy difícil porque tiene muchas fases y tienes que enfrentarte como a tres hordas o cuatro de enemigos y cada horda tiene un super boss es un poco culera vamos a ver lo único que hice fue cambiarme la magia de agua o sea de imbuir mi espada con agua por la de rayo por lo mismo que les digo que vamos a tener aquí muchos bosses muchos enemigos como la mayoría es débil al rayo pues bueno bien primer jefe son me parece tres ahí estamos muy débil es el rayo debilísimo es el rayo vamos las bardas dobles cuidado las puedo checar rápido ok serán interesantes vamos a ver que bueno le metió el fuego el último bien tiene boss oye oye este boss me puede matar muy fácilmente es casi el boss por el cual me puse rayo no le metí rayo pero se me acabó que mierda se me acabó el rayo ahí con el atario vamos vamos last one eh puedo descansar no sería demasiado bueno joder espérate tengo wow creo que rápido 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 espérate tal vez no me lo avientes wow tenemos polvo curativo bien es que es el puto tigre joder vamos no hijo de puta pegue 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 oh un último instante vamos ahí lo tienes perro victoria gloriosa brothers y así mis hermanos damos fin a lo que ha sido gulong falling dynasty por el momento mis hermanos por el momento solamente ya que evidentemente estamos en espera de los siguientes DLCs hay tres DLCs confirmados y van a salir a lo largo de este año el primero me parece que sale en septiembre así que hay que estar atentos me parece no sé si es en junio o septiembre no lo sé la verdad estoy un poco desconectado pero bueno el punto es mis hermanos que muchísimas gracias por llegar hasta el final de esta guía yo sé que este último capítulo se tardó bastante en salir eso es porque me tomé unas ligeras vacaciones de cierta manera así que bueno no hay problema he vuelto aquí todo sigue normal simplemente eso me tomé unas ligeras vacaciones para arreglar muchas cosas tanto personales como intrapersonales como quien dice entonces mis hermanos muchísimas gracias por llegar al final de gulong falling dynasty muchísimas gracias por llegar al final de esta guía de esta serie que por el momento queda hasta aquí volveremos una vez más cuando sean hora de volver con los DLCs así que nada mis hermanos muchísimas gracias por llegar al final conmigo yo soy Lumina y como siempre hasta la próxima chao